Mila y tormenta Alejándose otra vez por no entender Yo creo que nos acercamos y perdimos todo En la tormenta acompáñame para ver Pero las luces hacen formas raras Y el veneno en el agua hoy va a caer Y lo que pasa ahora es tan absurdo Mientras intento caminar me huyo Pero tengo que ser con las voces Y lo que pasa ahora es tan absurdo Y lo que pasa ahora es tan absurdo Y lo que pasa ahora es tan absurdo Mila y tormenta alejándose otra vez Siento que esto va a doler Nos acercamos y perdimos todo Siento que me pasa otra vez Mientras las luces hacen formas raras Me escondí en tu cama para ver Y lo que veo ahora es tan absurdo Y lo que pasa ahora es tan absurdo No me importa lo que digas 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 Mira la tormenta alejándose otra vez, no lo entiendes Yo creo que nos acercamos y perdimos todo Mira la tormenta, acompáñame para ver Pero de dos veces hacen formas raras Me escondí en tu cama para ver Me intento caminar de uno Mira la tormenta, acompáñame para ver